La teoría de las tres generaciones dice que se necesitan tres generaciones para que una civilización desarrolle una gran energía social con la que crecer y expandirse hasta alcanzar el éxito como sociedad. Y también dice que cuando una civilización que está en la cumbre de su desarrollo cultural relaja su energía social liberando la sexualidad, serán necesarias otras tres generaciones para que esa sociedad se desmorone completamente y sea invadida o absorbida por otra civilización más enérgica. Según esta teoría, que una civilización progrese o retroceda culturalmente depende de la energía social de las personas que forman parte de esa civilización. Y que haya más o menos energía social depende muy directamente de si se controla o no la sexualidad. Más concretamente, esta teoría supone que cuanto más monógama sea una sociedad, más energía será capaz de desplegar y que cuanta más libertad sexual haya, más débil será. El creador de esta teoría fue el inglés Joseph Daniel Unwin, antropólogo de las universidades de Oxford y Cambridge, que en los años 30 del siglo XX escuchó decir a psicoanalistas como Sigmund Freud que las sociedades que reprimen la libertad sexual terminan destruyéndose a sí mismas. Y Joseph Unwin quiso comprobar si esto era cierto, si frenar, si contener la sexualidad de la gente es bueno o es malo para el desarrollo de una sociedad. Estudió meticulosamente las civilizaciones más importantes de los últimos 5000 años de historia de la humanidad, desde el Antiguo Egipto o el Imperio Romano hasta el siglo XX, y las comparó con otras 80 sociedades más pequeñas que no tuvieron éxito expandiendo su cultura. Lo que Unwin esperaba encontrar era que las sociedades se destruyen por reprimir la sexualidad. Pero para su sorpresa descubrió justo lo contrario, que las sociedades que reprimen la sexualidad prosperan y se expanden, que las sociedades que practican la libertad sexual nunca llegan a despegar. Y que si una civilización monógama en expansión relaja sus costumbres sexuales, lo que le espera es la decadencia, y en el peor de los casos, la desaparición como sociedad al ser conquistada o sustituida por otra sociedad monógama más enérgica. En los tiempos que vivimos, cuando miramos a nuestro alrededor vemos que el sexo está por todas partes. Que incluso las actividades más cotidianas padecen una sexualización creciente, a todo se le quiere ver un componente sexual. Se pretende además que las relaciones humanas se definan a través del sexo, y ni siquiera la infancia se libra. Este sobredimensionamiento y sobrevaloración de la sexualidad en nuestra cultura, algunos la ven como un avance en el derecho a la libre expresión de las personas. Mientras que otros la ven como la prueba de la desintegración de la sociedad y de sus valores tradicionales. Es habitual que las personas que defienden la sexualización de la sociedad se hagan llamar a sí mismas progresistas. Pero dar rienda suelta a la sexualidad es realmente una señal de progreso o lo es de decadencia. Existe alguna relación entre la mayor o menor represión de la libertad sexual con el desarrollo o la decadencia de una sociedad, de una civilización. Joseph Unguin dice que en los 5.000 años de historia que estudió, todas las sociedades que demostraron en algún momento una gran energía social lo hicieron gracias a ser absolutamente monógamas. Y que todas las sociedades absolutamente monógamas desarrollaron siempre una gran energía social por ser precisamente eso, monógamas. Y en toda la historia no existen excepciones a esta norma. Nunca ha existido una sociedad en libertad sexual que desarrollara al mismo tiempo una civilización de éxito. Y todas las civilizaciones de éxito que relajaron sus normas sexuales perdieron su energía social hasta descender a un nivel cultural básico tres generaciones más tarde. Pero ¿cómo empieza la represión sexual en una sociedad? Es bastante común que para responder a esta pregunta busquemos explicaciones retorcidas y enrevesadas para explicarlo. Pero los inicios de la contención del impulso sexual fueron mucho más sencillos de explicar de lo que nos pensamos. Refrenar y controlar. El impulso sexual de los seres humanos no empezó ni con odio, ni por avaricia, ni tampoco por la maldad de los que quieren poder o riquezas a costa de los demás, aunque luego, como buenos oportunistas, se aprovecharán de la situación. Aunque puede sonar contradictorio, reprimir la sexualidad de hombres y mujeres es bueno y beneficioso para un grupo humano, porque es la manera de evitar problemas y discusiones innecesarias que dividan a la gente y pongan en riesgo las opciones de sobrevivir de una tribu. Sabemos que el instinto humano más potente, después del instinto de supervivencia, es el instinto sexual, que es absolutamente individualista. Me quiero reproducir yo y no me importa si es a costa de los demás. Pero un individuo solo en la naturaleza corre peligro y muy pocos conseguirían salir adelante. Para tener garantías de supervivencia, nuestros antepasados formaron grupos, pequeñas tribus, porque sabían que la unión hace la fuerza, y la desunión todo lo contrario. Las interacciones sexuales, aunque son placenteras a corto plazo, a medio y largo plazo terminan siendo siempre una fuente de discusiones y problemas para la convivencia. Para evitar estos problemas, se hizo necesario priorizar el mayor interés del bienestar del grupo sobre los intereses más individualistas del instinto sexual, mediante la restricción del impulso sexual natural. Digamos que si te prohíben el sexo o te lo limitan, el tiempo y la energía que hubieras dedicado a ligar con mujeres o a intentarlo, los tienes ahora disponibles para dedicarte a otras cosas, porque la energía que no se utiliza no se destruye, se transforma. Y es aquí cuando el hombre se vuelve más productivo. Esta es, y no otra, la razón última y más simple para explicar la necesidad de contener y controlar el sexo en una sociedad. Si el tiempo y la energía se dedican a otras cosas distintas del sexo, la sociedad avanza, progresa y se desarrolla, haciendo que surja una civilización. Una sociedad primitiva que gasta su energía sexual en el sexo, es decir, que utiliza la energía sexual para lo que la naturaleza la creó, se quedará en un estado primitivo porque no desarrollará energía social. Si lo reducimos al mínimo, a una tribu le interesará que sus hijos se eduquen en la contención del impulso sexual y refrenen sus instintos para que no desatiendan las tareas necesarias para el bienestar y la supervivencia de la tribu por concentrarse demasiado en buscar sexo. En el ser humano, la contención del sexo es el pegamento social y la libertad sexual el disolvente. Por instinto, los hombres buscan tener oportunidades sexuales con las mujeres, y cuantas más, mejor, porque el sexo es muy adictivo, y las mujeres, también por instinto, limitan las oportunidades sexuales de los hombres para que éstos se esfuercen más y paguen un mayor precio por acceder a ellas. Como además, las mujeres prefieren a los hombres digamos mejores, promueven la competencia entre ellos, competencia que puede llegar a ser encarnizada y violenta. Y una sociedad internamente violenta no saldrá nunca de su estado primitivo. Imaginemos una pequeña tribu de hace 50.000 años, en la que la libertad sexual es total, cada uno se va con quien quiere o con quien puede. Debido a la hipergamia, las mujeres de esa tribu sólo querrán reproducirse con el hombre más fuerte, más inteligente, más poderoso y de mayor estatus, con el jefe de la tribu. Porque cuando la libertad sexual es total, son las mujeres las que eligen. Y los no elegidos, ¿aceptarían quedarse en una tribu en la que no van a poder satisfacer nunca su instinto sexual? Si aquí no me quieren, pensarán, mejor me marcho a otra parte. Resultado, la tribu se vacía de hombres adultos, sanos y fuertes, y el jefe se queda sólo con las mujeres, los niños y los ancianos. A esa tribu le quedan dos días para desaparecer. Otra posibilidad sería que los hombres no elegidos, que también quieren ser elegidos por las mujeres, lucharan contra el jefe para eliminarlo y ponerse en su lugar. Si las mujeres del jefe estaban a gusto con él, el cambio no les hará ninguna gracia, por lo que los usurpadores tendrían que recurrir a la violencia para imponerse a ellas. Y en esta situación, las mujeres ya no son libres de elegir. Una tercera posibilidad sería que los hombres no elegidos raptaran mujeres de su propia tribu o de otras tribus y se fueran lejos a formar la suya propia. Es decir, la sociedad se vuelve violenta e inestable. En cualquiera de los tres casos, el resultado es siempre el mismo. Se destruye la cohesión interna del grupo. Una tribu necesita que haya mujeres para que éstas tengan hijos con los que asegurar el relevo generacional. Y también necesita que haya suficientes hombres para proteger a las mujeres y a los niños, porque en la prehistoria la fuerza física lo era todo. Si una tribu perdía a los hombres, perdía toda posibilidad de sobrevivir. Para retener a los hombres y que no se marchen de la tribu solo hay dos opciones. O los encierras a todos bajo llave, encadenados con grilletes, o les permites acceder a las mujeres de alguna forma. Es decir, que la única manera de conseguir que los hombres no abandonen la tribu sin tener que esclavizar sexualmente a las mujeres es limitar la sexualidad del grupo entero adoptando la política del café para todos. Que cada hombre tenga acceso a una sola mujer y que cada mujer tenga acceso a un solo hombre. Por tanto, se hace necesario reestructurar la sexualidad de los hombres impidiendo a los hombres de más éxito tener varias mujeres. E igualmente, también hay que cambiar la sexualidad de las mujeres para restringir el instinto de hipergamia y que no se entreguen todas al mismo hombre. Los hombres, en esta nueva situación, siguen sin poder elegir pareja porque son siempre las mujeres las que eligen. Pero ahora se estaría obligando a las mujeres a darse prisa en la elección porque solo tendrán una oportunidad. Y la que dude verá cómo los mejores hombres se los quedan las más avispadas. De esta situación nace el acuerdo social de la monogamia. La primera consecuencia de este acuerdo es que las relaciones internas del grupo se vuelven pacíficas y estables. Y solo las sociedades internamente estables y cohesionadas pueden progresar y desarrollarse hasta convertirse en una civilización de éxito. Por supuesto, a este acuerdo se llegó con el consentimiento de todos, de hombres y de mujeres, porque si no, la monogamia no hubiera tenido el éxito que ha tenido durante milenios. Los hombres conseguían satisfacer su impulso sexual aunque limitado a una sola mujer. Y las mujeres y los niños se aseguraban la protección no ya de un solo hombre, sino de todos los hombres de la tribu. Porque ahora la tribu sí dispone de hombres suficientes que actúan en bloque para protegerse de los peligros de la naturaleza o de otras tribus invasoras. Porque una tribu con una moral monógama piensa de manera colectiva, todos son uno, la unión hace la fuerza. La monogamia de estas primeras sociedades era un tipo de monogamia temporal, porque no esperaban que ni el hombre ni la mujer limitaran su sexualidad a una sola persona durante toda su vida, aunque sí a una sola persona cada vez, por lo que el divorcio se permitía bajo ciertas condiciones. En algunas sociedades, por ejemplo, bastaba con comunicarlo verbalmente para que la pareja se disolviera. Pero cuando estas sociedades fueron creciendo en tamaño, sus estructuras sociales se fueron complicando hasta surgir una jerarquía de poder que sólo pensaba en sus propios intereses particulares frente a los de la mayoría y que utilizó la represión sexual en su favor. El poder siempre encuentra la forma de aprovecharse de las debilidades humanas en su beneficio, y el impulso sexual no iba a ser la excepción. Es en este momento cuando aparece la utilización de la represión de la sexualidad como instrumento social de control y dominación, imitando de manera oportunista el comportamiento sexual de las mujeres. Es entonces cuando surge la monogamia absoluta. Si endurezco las condiciones de acceso al sexo, prohibiendo por ejemplo el sexo fuera del matrimonio, estaré haciendo que la energía sexual sin satisfacer sea todavía mayor y con un buen aparato religioso y represor podré dirigir esa energía hacia donde me interese. Lo que llamamos civilización siempre se ha basado en obligar a la gente a renunciar a sus instintos naturales, porque lo que suele ocurrir cuando se reprime la sexualidad es que al principio la gente no se deje, porque el sexo es el instinto más fuerte. Quien quiera controlar la energía sexual de la sociedad en beneficio propio, tendrá que endurecer cada vez más las normas, las leyes y el aparato represor. Hasta que se tensa tanto la cuerda que se llega a un punto de ruptura en el que la represión sexual es intolerable incluso para las personas que forman parte de la clase social dominante. Es entonces cuando las culturas alcanzan su punto de inflexión y liberan la sexualidad. Las clases dirigentes de estas primeras sociedades eran muy conscientes del efecto que causan los hombres que las mujeres suban artificialmente el precio de acceso a su sexualidad, pues descubrieron que cuando se endurecen las condiciones los hombres no sólo no se rinden, sino que se aplican más y trabajan más para poder pagar el nuevo precio. Descubrieron que no importaba el precio, siempre habría un hombre dispuesto a pagarlo. Para inducir a los hombres a trabajar y a esforzarse más, había que endurecer artificialmente las condiciones de acceso a las mujeres, más allá de las restricciones que ya ponen las mujeres por naturaleza. Esto generaría un exceso de productividad del que las clases dirigentes querían beneficiarse íntegramente. Es decir, que las clases dirigentes tenían que impedir que las beneficiadas del mayor esfuerzo de los hombres fueran las mujeres. Pero tenían que impedirlo con inteligencia, para que no hubiera revueltas y la nueva situación pudiera mantenerse generación tras generación. Había que construir un discurso que animara a los hombres a esforzarse más y que al mismo tiempo consiguiera que las mujeres se conformaran con una pequeña parte del pastel. Para ello, las clases dirigentes se infiltraron en las estructuras religiosas de unas sociedades ya de por sí muy supersticiosas, para utilizar la religión en su provecho, instituyendo la monogamia absoluta. Así comenzó el control a gran escala de la sexualidad, a través de las creencias religiosas y la superstición. Se educa a los hombres en la idea de que si trabajan duro y se sacrifican en la guerra, la recompensa a ese mayor esfuerzo será conseguir el premio supremo, una mujer en exclusiva para toda la vida. Pero claro, hacer de la mujer el premio más fabuloso para los hombres requiere que se obligue también a la mujer a restringir su sexualidad y que adopte nuevas costumbres con las que ponérselo todavía más difícil a los hombres y que se esfuercen más, pero sin que las mujeres puedan beneficiarse de ese mayor plus de productividad de los hombres porque de eso ya se encargarán las élites financieras, políticas y religiosas de la sociedad. Las élites sabían que las mujeres son gregarias y que intentan imitar las costumbres de las personas de más alto rango en la sociedad porque sienten que esa imitación les otorga mayor prestigio. Por tanto, las clases dirigentes debían empezar por cambiar ellas mismas sus costumbres para que fueran imitadas por el pueblo llano. Estas clases dirigentes se autoimpusieron nuevos usos morales que fueran motivo de orgullo y prestigio y, por tanto, que el conjunto de las mujeres quisiera adoptarlos. Porque las mujeres en general siguen gregariamente lo que creen que es más prestigioso en una sociedad, es decir, siguen la moda. Había que conseguir que los nuevos usos morales represores de la sexualidad se convirtieran en moda. Si se consigue inculcar en las mujeres de las clases privilegiadas la moda de llegar vírgenes al matrimonio, que la virginidad hasta el matrimonio sea motivo de orgullo y prestigio social, las demás mujeres se adherirán a esa moda con absoluto fervor, porque da más prestigio. En una sociedad absolutamente monógama, la castidad femenina se vuelve deseable por sí misma, ya que es la forma de alcanzar la decencia, la honra, el orgullo y el honor. Y es también la manera de ponérselo más difícil a los hombres para que trabajen más. Seguir la moda de las nuevas costumbres da a las mujeres el prestigio social que buscan. Y no seguir la moda sería pecado, indecente, vergonzoso, una deshonra. En definitiva, las clases dirigentes sabían que sólo a través de la manipulación de las mujeres es como se consigue manipular a los hombres. Todas las grandes civilizaciones de la historia comenzaron su trayectoria ascendente siendo absolutamente monógamas. En la primera generación desarrollan una energía social expansiva, conquistan países, fundan colonias, etc. Pero si antes de llegar al final del ciclo de las tres generaciones suavizan las reglas, permitiendo por ejemplo la poligamia, que el hombre tenga varias mujeres a la vez, la sociedad termina perdiendo su energía expansiva. Esto es lo que les ocurrió al islam y al imperio mongol. Ambas civilizaciones empezaron con un impulso expansivo muy agresivo, pero luego se frenaron porque la poligamia no produce suficiente energía social como para alcanzar un nivel cultural elevado. Sólo hay un ejemplo de sociedad polígama que desplegara energía social productiva, la de los musulmanes de la península ibérica en la Edad Media, que desarrollaron un elevado nivel cultural. Pero en este caso, las mujeres cristianas y judías, a quienes los hombres musulmanes de cultura polígama tomaron por esposas, venían de una tradición absolutamente monógama, por lo que educaron a sus hijos con los valores de la sociedad monógama de la que procedían. Aún a riesgo de que parezca un trabalenguas, esto significa que si los miembros masculinos de una sociedad absolutamente polígama se aparean con las mujeres de una sociedad absolutamente monógama, la nueva generación desplegará una energía mayor de la que desplegaría con los hijos de mujeres nacidas en una tradición polígama. Pero con el paso del tiempo, al llegar a la tercera generación, la energía heredada de la etapa preislámica se diluyó en la cultura polígama de los invasores hasta que el esplendor de Al-Ándalus desapareció. Para saber cómo evolucionará una sociedad es necesario, por tanto, analizar las generaciones inmediatamente anteriores. Cuando una sociedad aparece en las páginas de la historia, está desplegando la energía producida en las dos generaciones que la precedieron. Y si por el contrario observamos que una sociedad está relajando su control de la sexualidad, tendremos que esperar a la tercera generación para sentir todos los efectos del cambio. En una civilización que practica la monogamia absoluta, la regulación sexual lo inunda todo. El sexo se regula antes, durante y después del matrimonio. Solo se permite una única pareja durante toda la vida. Las mujeres deben llegar vírgenes al matrimonio, el matrimonio es indisoluble y los viudos deben guardar luto durante varios años, antes de poder emparejarse de nuevo. Estas restricciones tan rígidas de la sexualidad son las que terminarán por cuestionar el sistema, ya que las restricciones absolutas no pueden mantenerse durante demasiado tiempo. Ningún grupo humano ha podido soportar nunca un estado de monogamia absoluta durante mucho tiempo. Esto no es ninguna sorpresa, porque supone un trato desigual principalmente para las mujeres, puesto que se les exige que repriman su sexualidad sin poder beneficiarse del plus de productividad masculina que esa mayor represión desencadena. Joseph Unguin observa que cuando las civilizaciones se vuelven prósperas, se cansan de las restricciones y se hacen cada vez más liberales en cuanto a la moral sexual, y de resultas pierden su cohesión, su ímpetu y su energía. Y esta pérdida no tiene vuelta atrás. En este momento es cuando las mujeres se liberan de sus desventajas legales. Es cuando las mujeres se emancipan. La emancipación femenina es un fenómeno cultural de constante regularidad en la historia. No es un fenómeno nuevo, ni un logro de la civilización occidental, sino que parece ser la consecuencia del exceso de restricciones de la monogamia absoluta. Con la emancipación se mejoró la situación jurídica de la mujer. Si antes no tenía derechos, ahora se los concedieron, hasta que se la equiparaba legalmente con el hombre. Esto tuvo consecuencias no sólo en la relajación de las normas sexuales, sino también en las reglas del matrimonio. El matrimonio entre un hombre y una mujer ya no se consideraba un asunto comunitario. La decisión de quién se casa con quién ahora depende del consentimiento mutuo de la pareja, y ya no necesita ser autorizada ni confirmada ni por la familia ni por rituales religiosos. El requisito de castidad prematrimonial también se elimina, así como la indisolubilidad del matrimonio por la generalización del divorcio, con lo que el matrimonio se desprestigia constantemente al perder su razón de ser. Pero el declive cultural que sucede a la liberación de la sexualidad no es debido a la emancipación de la mujer por sí misma, sino al aumento de las oportunidades sexuales de las mujeres. Porque cuando la oportunidad sexual de las mujeres aumenta, sólo una minoría de hombres ve la suya incrementada. Y esto es una fuente de problemas porque los hombres no favorecidos por las mujeres pierden la motivación para trabajar por la sociedad, ya que no obtienen beneficios a cambio y deciden trabajar sólo para sí mismos. Para que los hombres disponibles trabajen por la sociedad, es necesario facilitarles a todos el acceso a las mujeres. Y esto, obviamente, sólo puede ocurrir restringiendo la sexualidad de las mujeres. Es decir, la historia se repetirá una y otra vez, a no ser que se encuentre la fórmula mágica que permita obtener una energía social permanentemente alta en condiciones de libertad sexual. Pero esta fórmula no ha sido descubierta por ninguna sociedad de la historia, y por la nuestra tampoco. En definitiva, las sociedades que generación tras generación van introduciendo nuevas restricciones sexuales aumentarán su energía social en una progresión casi geométrica. Porque el instinto sexual contenido, el instinto sexual reprimido, se acumula en forma de energía social que necesita encontrar una válvula de escape. La manera en que se exterioriza puede ser tanto constructiva como destructiva. En la historia es muy común que la energía social derivada de la represión sexual se canalice violentamente conquistando otros pueblos, expandiéndose y creando imperios. Pero si este nivel de energía se mantiene durante dos generaciones más, y se encauza debidamente a través de la educación, la energía se transforma en expansión de las ciencias y de las artes. Y si se consigue mantener la energía social en un nivel productivo e innovador elevado, esa civilización terminará desarrollando un enfoque racional del mundo, alcanzando el mayor nivel productivo, innovador y artístico de su historia. A modo de resumen, las sociedades que generación tras generación van añadiendo normas morales y nuevas regulaciones de la sexualidad irán adquiriendo más cultura y sofisticación. Y por el contrario, las sociedades que liberan la sexualidad entrarán en decadencia. En todo caso, las consecuencias últimas de cada cambio introducido se manifestarán tres generaciones después de producirse dicho cambio. Esto es, un siglo más tarde aproximadamente. Si tomamos el mundo en el que vivimos, la liberación sexual comenzó en los años 60 del siglo XX en países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania o Francia. En unos países empezó antes que en otros. Por ejemplo, en España podríamos decir que empezó en los años 70, con los jóvenes que nacieron aproximadamente hacia 1950. Esta sería la generación que se encontró con la libertad sexual, teniendo todavía una alta energía social heredada del sistema tradicional anterior, el de sus padres y abuelos. La primera generación se correspondería, por tanto, con los nacidos entre 1950 y 1980. La segunda generación sería la de los nacidos entre 1980 y 2010. Sería la generación intermedia, la generación que se ve obligada a elegir entre dos direcciones contrapuestas. Entre si quiere una alta energía social o una alta permisividad sexual, porque las dos a la vez sólo pueden coincidir en la primera generación. Y salvo algunas voces discordantes, parece que la permisividad sexual ha calado hondo en nuestro mundo, así que ya no hay vuelta atrás. Y esto nos lleva a que la tercera y última generación, la de los nacidos entre 2010 y 2040, ya no tenga ninguna opción, y será la que sufra las consecuencias últimas de la decadencia cultural. Si un win acierta con su teoría de las tres generaciones, el final de la decadencia cultural se producirá entre 2040 y 2060, cuando ya no quede nadie vivo que haya conocido de primera mano la tradición monógama absoluta anterior a 1950, anterior a la liberación sexual. Por lo que nadie podrá enseñar a estos jóvenes de la tercera generación que una vez existió un mundo diferente. Si la teoría de un win es correcta o no, sólo el tiempo lo dirá. En cualquier caso, no falta mucho para comprobarlo, porque la respuesta está a la vuelta de la esquina. Así que toma asiento y prepárate para la función.